... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida, como cada lunes, a este espacio de análisis en profundidad, 50 minutos por delante, como decimos, para conocer la versión de la ponferrada del Bierzo de nuestra tierra, que tienen diferentes actores políticos, económicos, sociales, y enseguida les mostramos la persona que nos acompaña esta noche en plato. Primero, parada para hablar y presentarles a los contertulios, al jefe de informativos de la ocho Bierzo, Manuel Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y también al director del decano de la prensa leonesa, Joaquín Sánchez Farley, gracias. Buenas noches. Ha sido alcalde de Ponferrada, por lo tanto conoce a la perfección el interior de esa administración, la mayor de la comarca del Bierzo, sin duda ninguna, la sexta ciudad de Castilla y León, pero también conoce lo que es fiscalizar desde la oposición el trabajo que han hecho otros alcaldes. Por eso, hoy, su verso al respecto de cómo está la situación en el consistorio y en el Bierzo, tiene, si cabe, todavía más valor. Estamos hablando de Samuel Forguera. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Buenas noches. Alcalde, antes de pasarle la palabra a los compañeros, usted ha sido alcalde, conoce muy bien la ciudad, conoce muy bien el municipio, tuvo que coger el gobierno con un problema muy grave en su momento económico, con un mundial de ciclismo. Después fue un partido potente, sigue siendo representativo en el consistorio. ¿Cómo definiría, con adjetivos o con un primer titular, cómo es hoy por hoy el Ayuntamiento de Ponferrada con un equipo de gobierno tripartito? Bueno, la verdad es que yo soy siempre una persona que me gusta contextualizar las respuestas, no soy un zoom inmediato de la respuesta. La situación es que desde hace aproximadamente 6-7 años hacia acá, el consistorio ha tenido unos gobiernos que creo que no han sido capaces de gestionar la ciudad, creo que no han sido capaces, tanto el gobierno de Gloria Fernández de Merallo como el actual del señor Ramón, no son capaces de gestionar de manera eficiente la ciudad, aun cuando la situación desde el punto de vista económico es bastante más de bonanza que cuando nosotros acometimos esa labor. Y es cierto que hay unas ciertas dificultades ahora mismo derivadas de una situación pandémica, de una situación sanitaria compleja, que hace 100 años más o menos que no se había producido, y por lo tanto digamos que hay una cierta excepcionalidad. Pero vemos por la línea que va tomando estos últimos 6-7 años la ciudad, que realmente a todo el mundo de la ciudad se le ocurre preguntar si ha ocurrido algo bueno para la ciudad de Ponferrada desde 2015 en adelante. Gracias, Manuel Domínguez. Señor Colquera, buenas noches. Buenas noches. Y en esa línea, hoy por hoy, en este momento, ¿cuál es el principal reto que tiene que solventar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada? Mire, vamos a ver, la ciudad y el municipio y por tanto también la comarca está en un momento crucial, está en un momento crucial en el cual hay que tomar determinadas decisiones que tienen que ver con el arrope de las instituciones superiores para las cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el empleo. Es decir, el empleo para nosotros creemos que es la mayor necesidad ahora mismo, ya sabemos que las competencias de las administraciones locales no son las que tienen como tutela el empleo, pero efectivamente creemos que el empleo ahora mismo es lo único que puede fijar población, lo que impide que los jóvenes y las personas bien formadas que tenemos en esta comarca y en este vierzo y en este municipio se vayan. Por lo tanto, el empleo es, creo, el mayor reto que tienen que abordar las administraciones de este vierzo y de este municipio para el futuro, el futuro próximo. Pero es que esa cuestión del empleo viene a la limón de determinadas cuestiones que tienen que ser resueltas en paralelo, porque no es una varita mágica y que genere ese empleo, porque eso tiene que venir, insisto, de la mano de las infraestructuras, de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Pero sin competencias, ¿cómo le echa mano una administración local al reto del empleo? Pues mire, yo lo sé bien, nosotros no tenemos competencias en empleo, nosotros hemos tenido el bastón de mando, hemos estado en el ayuntamiento de Ponferrada rigiendo los destinos de la administración y sabemos que lo que hay que hacer es, sin complejos y sin remilgos, con mucha educación, hay que remangarse. Lo que hay que hacer es remangarse y llamar a las puertas de las administraciones y estar en Madrid y en Valladolid de manera continua intentando defender las necesidades y los intereses de la administración a la que la ciudadanía y los acuerdos políticos te ha puesto como máximo y por lo tanto obligado a defender los intereses de la ciudad. Eso en definitiva lo que hace es pensar que estos han sido dos años perdidos sumados a cuatro anteriores que tampoco fueron muy bollantes. Yo quería, con esto que dice del empleo, con esto que también ha insinuado de las infraestructuras, que yo creo que luego tendremos que hablar de eso, de las infraestructuras. Quiero retratraerme a la visita del presidente del gobierno hace un mes y pico aquí a la ciudad de Ponferrada en la que ha hablado mucho de empleo y mucho de progresismo. ¿En qué se ha traducido, en qué piensan que se va a traducir esa visita? Que decepcionó a todos y que solo trajo una pequeña, entre comillas, alegría que era la reactivación de CIDEN que no sabíamos que estaba parada porque siempre el gobierno nos había dicho que funcionaba perfectamente y sin embargo el presidente del gobierno nos promete reactivar una institución que, insisto, no sabíamos que estaba parada. Bueno, mire, la verdad es que yo fui una persona que me sorprendió esa visita. Daba la sensación de que era una especie de visita no programada. Nos dio un poco la sensación. Es decir, no sé en qué contexto, si no fuera en un contexto posiblemente a lo mejor electoral, se pudo haber insertado esa visita del presidente del gobierno. Es cierto que siempre que un presidente del gobierno acude a tu municipio, a tu ámbito de actuación, tiene que ser bienvenida. ¿Por qué? Pues es el presidente del país, es el presidente de tu gobierno. Por lo tanto, en principio, bienvenida. Ahora, no sé insertarla. Suelen venir con un pan debajo del brazo, pero no vino a... Suelo insertarse siempre en algún tiempo político, ¿no? Que no lo encontré. Yo sinceramente no lo vi. Y claro, en esa especie de atmósfera no contextualizada, quiero explicarme bien, pues yo creo que de alguna forma también te pilla un poco con el pie cambiado. Y yo creo que, evidentemente, todos esperábamos, creo que incluso el propio alcalde de la ciudad, creo que todos esperábamos que hubiera mayor compromiso con las necesidades de aquí. Y compromiso me refiero en el empleo, me refiero en la reindustrialización, es decir, que es una asignatura pendiente de este territorio, un churre industrialización, las apuestas, evidentemente, que tienen que ver con vectores de desarrollo, que son los industriales, que son los agroalimentarios y que son los turísticos. No hubo nada, en principio, que nosotros viéramos en relación con esas apuestas de futuro, tampoco con las comunicaciones y con las telecomunicaciones, y sí, efectivamente, con una gran fundación, una gran apuesta de desarrollo territorial, como es la Fundación Ciencia de la Energía, pero que parece que va a tener una vinculación más con el apartado rural, con el medio rural, una especie de esta moda, ahora del medio rural y de la España vaciada. O sea, sinceramente, yo también esperaba más. Hombre, el mazazo, perdona Joaquín, el mazazo vino, no Miguel, dos o tres días después con la presentación del proyecto de presupuestos y lo que contemplan los mismos para la Comarca Berciana. Fueron dos días después de ese meeting en el pabellón de Flores del Sil. Mire, yo creo que este tema va en la misma sintonía de lo que está ocurriendo en general desde este territorio con las administraciones superiores, porque también unos días después nos hemos despachado con los presupuestos de la Junta de Castilla y León y si sumamos ambos presupuestos, realmente tengo que entender que es una especie de sensación de vacío institucional, de vacío económico, que en el fondo es una sensación, a mi juicio, una reflexión sobre el vacío institucional. Creo que se necesita en este territorio una apuesta mucho más fuerte por parte de la representación pública, por parte de los políticos en las instituciones, una apuesta mucho más fuerte por la defensa de los intereses bercianos y locales de los municipios. Creo que eso falta, faltan figuras que defiendan en Madrid, que defiendan en Valladolid las necesidades de este territorio. Lo digo sinceramente, creo que falta esa apuesta fuerte política. Si usted regresase a la alcaldía de Ponferrada, en esos tres vectores que citó antes, ¿qué podría hacer el ayuntamiento para mejorar esas condiciones laborales en esos tres vectores que dijo? Bueno, ya lo he explicado antes. O sea, no tengo ninguna duda que nosotros, nosotros lo demostramos gobernando, lo demostramos gobernando, que estábamos prácticamente todas las semanas, si no era en Valladolid era en León, si no era en León era en Madrid. Y fíjense, Consejo Comarcal gobernado por el Partido Popular, estoy hablando 2013-2015, Diputación Provincial de León gobernada por el Partido Popular, Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular y Gobierno de España gobernado por el Partido Popular. Y nosotros viniendo de una propuesta de progreso, de un partido de progreso, de una opinión de progreso, de una situación de progreso, como creo que ideológicamente nosotros defendemos. Una cuestión moderada, pero progresista. Por lo tanto, fuimos capaces de detraer recursos de la Diputación Provincial, fuimos capaces de detraer recursos de la comunidad autónoma, fuimos capaces de detraer recursos del Gobierno de España. Hicimos obras de defensa de los márgenes del río, tres millones de euros de fondos del Gobierno de España. Fuimos capaces de detraer recursos de la Fundación Ciudad de la Energía a fondo perdido, o sea, cero apuesta económica por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Fundación Ciudad de la Energía para arreglar los campos Ramón Martínez, para hacer un aparcamiento y dejamos listo el siguiente aparcamiento, que se ha inaugurado no hace mucho tiempo. Hemos detraído recursos de la comunidad autónoma para hacer proyectos que ya no necesarios en la ciudad, incluso hasta de la Diputación Provincial, que para más de 20.000 habitantes, un segundito ya le contesto, si cree que no le he contestado suficientemente, de la Diputación con proyectos para municipios de menos de 20.000 habitantes, y también tuvimos recursos para poder urbanizar, quitar el barro del centro de la ciudad, Plaza de los Molinos o la zona del polígono de las huertas, o incluso la zona alta de Ponferrada. Es decir, ¿cómo se hace? Llamando a las puertas y solicitando. Yo recuerdo con la secretaria llamar a las administraciones y decir que queríamos una reunión con el consejero, con el presidente de la Junta, con el ministro no sé qué, con lo que correspondiera. Y cuando íbamos con nuestras peticiones, sacábamos una de 10 o dos de 10 de las peticiones que llevábamos y llegábamos a Ponferrada. Por supuesto, esas peticiones que conseguíamos, se daba una rueda de prensa con la administración superior al lado y ambos, decíamos que este era el compromiso, no como ahora, que se cuentan, que se trae, que se dice, que nos van a dar, y lo dices unilateralmente. Eso no es trasladar a la ciudadanía alcances y propuestas conseguidas. Eso no es lealtad institucional. Bueno, primero, y seguro que no es cierto que ese tema se vaya a conseguir traer a la ciudad. Entonces, hay que estar continuamente, cuando llegábamos a Ponferrada con esas dos de 10 conseguidas, ya le decía a la secretaria, no vamos a parecer muy pesados, pero la semana que viene vuelva usted a llamar y pídale otra cita. Y volvíamos, y a lo mejor conseguíamos otros dos o tres más. Ya teníamos 5 de 10 y poco a poco íbamos haciendo. Por lo tanto, implicación con las administraciones. Tiene un alcalde de un municipio como Ponferrada, creo que tiene que estar permanentemente, permanentemente, en las instituciones superiores, detrayendo recursos. Y eso está muy bien, eso es una de las labores que tiene que hacer un alcalde. Y la situación económica de su etapa como regidor de Ponferrada era distinta a la que hay actualmente. Actualmente, la situación económica es mejor y además había unos remanentes que el gobierno de la nación permitió utilizar para inversiones en lugar de pagar deuda. ¿Usted los habría utilizado para otra cosa? ¿Habría hecho alguna cuestión distinta de la que ha hecho el actual alcalde? Bueno, mire, lo primero es que los iniciales remanentes, efectivamente, fueron unos fondos liberados por el gobierno de España mediante un Real Decreto. Pero ahora mismo, los remanentes que se van generando son de dineros que no has gastado. Es decir, que tú realmente haces presupuestos, te van a glorias de aprobar presupuestos, yo aprobé tres presupuestos en dos años de gobierno. Fíjense si queremos que la herramienta presupuesto es vital en una administración local. Claro que lo es. Pero fíjense... Si se ejecuta, si no se ejecuta... Claro, pero es que si no lo ejecutas, porque son excusas de mal pagador, de continuamente, pues si no lo ejecutas, efectivamente, pasas a ser remanentes. Remanentes que al año siguiente se intentan plantear como ejecuciones. Por cierto, un gobierno que se van a gloria de tener relación con el resto de las representaciones políticas en el ayuntamiento, pero que realmente hace de su capa un sallo. No hay... Nosotros hemos aportado vías y vías y vías de intentar implementar esos remanentes o incluso las partidas presupuestarias de inversiones, pero no hay manera de hacer caso a ninguna propuesta. Es decir, y encima, solo se quedan con sus propuestas y encima no son capaces de ejecutarlas en la mayor parte de los casos. Ahí están los ejemplos. Es una ciudad que necesita fundamentalmente un tema de mantenimiento urbano, pero fundamental. O sea, fundamental. Y si no tienes medios propios, porque no hay brigada de obra suficiente, porque la gente se va jubilando y no va renovando o lo que sea, pues tendrás que externalizarla, lo que corresponda, pero la ciudad tiene que estar impecable. La ciudad tiene que estar limpia, tiene que estar las baldosas en su sitio, tiene que estar aseada, tiene que dar una imagen, una imagen acorde a lo que los ciudadanos del siglo XXI precisan. Que hay una carga impositiva importante y que eso tiene que revertir en que la ciudad tiene que estar al servicio de los ciudadanos impecable. Y esas cosas, que ya le digo, la primera cuestión, mantenimiento urbano, ni siquiera se es capaz de decir, pues encargo, que se limpie, que se mantenga, que el mobiliario urbano esté en su sitio, que el pavimento esté en su sitio, que ya no digo que tengamos obras faraónicas, pero sí por lo menos lo que tenemos, lo que hemos heredado de esta etapa democrática tan importante, de tanto desarrollo y de tanta bondad para los espacios urbanos, por lo menos esté en el sitio, esté limpio, esté en funcionamiento, su mantenimiento sea idóneo. Eso es una cuestión. Y luego, efectivamente, hay unas cuantas cosas, bueno, yo estaría aquí horas y horas contándole una batería de propuestas, revisión del plan general, no sé, infraestructuras que tendrían que mejorarse, XXX. Pero antes de irnos con todas, para cerrar capítulos, ¿por qué cree usted que el gobierno de España no le presta atención a una ciudad como la de Ponferrada en referencia de un entorno completamente castigado por los cambios económicos y por las transformaciones en el medio de vida que lleva la comarca del Bierzo desde hace décadas y a las que no hemos dado solución? Y segundo, al final, en los últimos años estamos hablando de remanentes, parece que a la clase política se le hincha la boca con los remanentes, pero al final el remanente es no gastar y no gastar ¿de qué señal? Pues mire, yo le puedo dar un ejemplo, yo es que es una pena que siempre tenga que referirme a mi etapa de gobierno. Digo no gastar lo que está presupuestado, con lo cual existe el fondo para gastarlo. Correcto, correcto, si el dinero está ahí y está para gastarse, pero para gastarlo hay que tener ideas y para tener ideas hay que o tenerlas o tener un buen equipo de trabajo o empaparse de las ideas de los demás, es decir, ser lo suficientemente absorbente para que, y demócrata, para poder tener las ideas de los demás cerca, para poder transformar la ciudad, así es que la política es la mayor herramienta de transformación social que existe, no hay una herramienta más potente, yo no la conozco, que la política, es decir, es como una varita mágica, yo recuerdo que como arquitecto había cosas que llegaba un momento que no podía hacer porque la decisión era política, pero ahora con la política si estás en ella es como si fuera la lámpara de Aladino, es decir, yo veía un banco mal, llamaba a la brigada de obras y en 10 minutos, en una hora, estaba cambiado y me parecía mágico y esa posibilidad tienes que empaparte de ella, tener esa sensación de que la responsabilidad pública es muy importante pero la obligación que tienes es maravillosa, es maravillosa, consigue transformar cosas increíblemente rápido si tienes la cabeza en tu sitio y si tienes la voluntad de utilizar la herramienta política para transformar. El gobierno de España no nos atiende, entiendo yo ahora presupuestariamente ni tiene grandes obras de inversiones aquí ni demás porque hay una baja calidad política, lo digo así, lo digo así, no hay personas que vayan a Madrid a demandar las necesidades de este territorio con la pujanza que tenía que ser. Es triste decirlo pero para mi gusto y para mi opinión es la realidad y luego a partir de ahí claro que hemos sido un sitio y estamos siendo un sitio muy castigado hemos sido un sitio castigado en el cambio de ciclo de las energías o sea un sitio que ha sido el alto horno del país en cuanto energéticamente hablando que ha sufrido todos los problemas que pudiera tener de depreciación medioambiental etcétera, etcétera por culpa de tener o gracias a tener estas posibilidades de aportar al país energéticamente y cuál ha sido la recompensa cuál ha sido la recompensa el cierre la depreciación del territorial la depreciación de la calidad profesional la emigración de mucha gente y dónde están las implementaciones aquí y eso que yo no soy de los de llorar yo soy de los de pedir no de los de llorar entonces a usted no le convence la intervención que hizo la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta del último Consejo Europeo del presidente que dijo que estaba dando respuestas a las necesidades de las comarcas mineras creo que no le convencen bueno, desde luego habrá una expectativa habrá una expectativa de dar respuestas pero desde luego aquí no, no, él no hablaba en futuro aquí no ha llegado él hablaba en presente y hasta incluso en pasado el presidente de dar respuestas yo creo que aquí no hace falta que lo diga yo en boca mía o sea, lo puede decir todo el territorio aquí había una mesa por León había unas actividades previstas había unas inversiones había una implementación de los fondos de transición justa y desde luego aquí no se ha visto nada yo no sé si esos fondos de transición justa si le hubieran dado un millón de euros a cada berciano habríamos quedado bastante mejor y probablemente con todas las veces que han anunciado 11.000 millones o 30.000 millones 20.000 millones pues con uno para cada berciano esto habría sido el paraíso y sumando todas las veces que han apostado o sea, que han anunciado una inversión milmillonaria había dado para dar un millón a cada berciano y creo que habrían hecho una casa habían comprado lavadora, nevera en fin se había desarrollado la economía y aunque esto sea una broma porque evidentemente es una broma aquí la sensación es que no se resuelva ni un solo problema el alcalde Olegario Ramón se presentó a las elecciones prometiendo resolver tres problemas autobuses basura y la y bueno y el mantra permanente de todos los candidatos a las alcaldías que es que la ciudad está sucia que ya lo ha comentado usted pero bueno la ciudad la ciudad sigue sucia y el resto de los problemas tampoco se han resuelto han pasado dos años y medio y estamos ya como aquel que dice pues estamos en diciembre diciembre es un mes prácticamente inhábil porque están las navidades nos metemos en primavera quién sabe si nos metemos que también le preguntaré por esto dentro de un rato quién sabe si nos metemos en un proceso electoral que será lo más probable y ya no va no va a haber tiempo para nada con lo cual interpreto que el próximo año y medio que queda de legislatura o de mandato en fin no se va a resolver ningún solo problema más bueno más ninguno la verdad es que es muy triste es muy triste para Ponferrada pensar en la realidad en la realidad que se que subyace de los dos años y medio de intervención de este gobierno municipal la verdad que es muy triste porque ninguno de los problemas por los que en teoría prometió a la ciudadanía de Ponferrada el apoyo buscó el apoyo con esas promesas se han conseguido es decir se iba a esto a prestar de manera directa por parte del ayuntamiento lo mal llamada municipalización porque los servicios son municipales o de dónde son los servicios el autobús no es municipal pues claro que el autobús servicio del autobús es municipal el servicio de recogida de residuos sólidos llamado vaso no es municipal claro que es municipal entonces decir que se va a municipalizar un servicio que es municipal es una manera digamos un poco ambigua de intentar expresarlo lo que está hablando es de la gestión directa o indirecta indirecta es a través de una empresa prestataria o directa que se lo hace con medios propios pero en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe prestar un servicio de la complejidad del transporte urbano de un área como Ponferrada sexta ciudad de Castilla León por cierto servicio a la movilidad servicio constitucional un derecho constitucional o la recogida de residuos sólidos con la complejidad que tiene hoy en día con todos los paradigmas de control medioambiental etcétera etcétera que tiene el tema de los residuos cómo se va a poder prestar sin tener una infraestructura montada dentro de la administración local cómo se puede decir que llegas haces así y montas esos dos servicios eso es una folía una manera de hablar y una manera en el fondo de engañar a la ciudadanía porque es impensable mientras no tengas una infraestructura infraestructura que no se ha dedicado a crear durante estos años y medio por lo tanto no le ha quedado más remedio que sacar la licitación y la del transporte urbano aún todavía aún todavía contó con la posibilidad de que los que ya la prestaban se pusieran más o menos en línea para poder sacarlo adelante es decir que se han presentado al concurso porque si se llegan a presentar queda de cierto y tenemos aquí un problema extraordinario con el transporte urbano porque el ayuntamiento sería incapaz de prestar ese servicio yo estoy convencido que sería incapaz por lo tanto lo ha tenido que sacar a la licitación por lo tanto incumpliendo su programa electoral y un millón de euros más que le cuesta a la ciudadanía de Ponferrada al año con el tema de la basura con el tema de los residuos eso ya es el acabose el acabose un concurso que lo ha sacado a licitación partiéndolo en tres el Parques y Jardines lo ha llevado con gestión directa es decir con recursos propios ahora resulta que es incapaz de prestarlo que la poda no hay medios la saca a licitación la poda queda desierto no hay empresas que quieran venir a Ponferrada ya a limpiar a podar el tema del arbolado es decir perdonen por la expresión expresión coloquial han hecho del pan hostias no se va a prestar el servicio en condiciones así está con las hojas sin recoger los parques sin mantener etcétera y eso que es lo que dicen ellos que han cumplido en su programa que es la parte de la municipalización ya con la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos fíjense en la situación en la que está excluyen que si el tipo de letra usted cree que se le puede decir a un ciudadano que por el tipo de letra por el tamaño de la letra un servicio de interés público de primera necesidad como en la recogida de residuos sólidos se puede mire si es así no se lo cuente hombre no se lo cuente diga que han quedado desiertas o cuente lo que quiera pero es que eso es para reírse para reírse a la cara cualquier ciudadano con prestación de este servicio y eso en el fondo es como un mantra como un mantra con una especie de karma de karma que le vuelve a quien utilizó eso políticamente en detrimento de sus rivales políticos que no enemigos pero parece ser que en determinados momentos este alcalde nos considera más enemigos que oponentes políticos lo digo porque fíjense que no corrió tintas lo que dijo sobre la adjudicación del contrato que nosotros con nosotros la ciudad estaba limpia ahí está con nosotros la ciudad estaba limpia que había que estar encima del servicio por supuesto pues claro como no vas a estar encima del servicio para que cumpla para que semanalmente se hayan cumplido los partes que se habían comprometido en el pliego etcétera 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 claro pero claro cuando no se quiere trabajar cuando se está al comisariado político cuando no se está a la gestión pues efectivamente claro la ciudad y además dicen que si no se adjudica que la ciudad seguirá siendo estando sucia como si ellos estuvieran pasaran por allí como si no fuera su obligación me parece increíble y una tomadura de pelo y luego lo hablaremos 2,2 millones de euros que cuesta más el servicio de recogida de residuos bien lo saben ustedes que se paga dos veces ahora mismo por culpa de otra otra irracionalidad y falta de gestión de este equipo de gobierno que claro quiere pagar sus cuitas a través de los de los bolsillos de la ciudadanía enseguida lo contamos nos cuentan desde la realización que vamos a publicitar enseguida regresamos con Samuel Folguera hasta ahora durante mucho tiempo los audífonos convencionales han limitado la experiencia sonora de las personas para cambiar esto necesitamos darte acceso a los sonidos más significativos que hay a tu alrededor sonidos que hacen que quieras socializar más momentos bonitos a los que el sonido da vida más de cada pequeño detalle en perfecto balance y claridad más libertad para explorar el mundo sin preocuparte por quedarte sin energía más posibilidades de conectarte con tus dispositivos favoritos y todas las cosas que te encanta escuchar únete a la maravillosa complejidad de la vida con Oticon More es el momento de sacar el máximo partido a tu vida Opticalia Fernando igual que siempre mejor que nunca Eibarresa Master Cadena precio y mucho más me preocupa mi padre está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia mirador del Cua de Cacabelos estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta residencia mirador del Cua de Cacabelos un lugar para vivir los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico un audífono que tiene un sonido totalmente natural el sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo y esto evita que haya retardos Bueno, seguimos en la tertulia con Samuel Folgueral exalcalde de Ponferrada líder y portavoz de Eusebierzo en el consistorio turno para Manuel Domínguez de seguida vamos con Joaquín Señor Folgueral ustedes han utilizado la fórmula de la solicitud extraordinaria de plenos para abordar cuestiones que la oposición ha requerido lo han realizado dos veces sus propuestas fracasaron porque el tripartito después de la salida del concejal no ha escrito Manuel de la Fuente la salida del Partido Socialista se ha visto reforzado en sus posiciones por el PRB ¿hay un cuatripartito ahora en el Ayuntamiento de Ponferrada? y segundo este recurso que ustedes han utilizado y que en el segundo pleno incluso el alcalde dijo que solicitaría informes para ver si de forma recurrente se podía utilizar esta figura si va a ser un arma política que la oposición utilice si hay temas como los que consideraron en aquellas ocasiones pues susceptibles de solicitar un pleno extraordinario vamos a ver un demócrata un demócrata jamás se plantea que un grupo político o unos grupos políticos utiliza una fórmula legal no hay más que leer la ley de bases de régimen local para saber que hay tres posibilidades de plenos extraordinarios al año por lo tanto va a mirar si la fórmula era legal el de solicitar un recurso o sea solicitar un pleno extraordinario por favor dijo que solicitaría un informe bueno por favor quiero decir eso solo le ocurre a un vulnerador de derechos fundamentales estamos hablando de un alcalde que ha sido condenado por el tribunal supremo de este país por vulneración de derechos fundamentales ¿sabe lo que significa eso? que incumpe el artículo en concreto de igualdad y el artículo de la derecho a participación política que son dos derechos constitucionales esas cuestiones ya dicen un poco cuál es el tenor el tenor de la manera de ser política de un regidor por lo tanto cómo no va a ser legal y posible el que si unos grupos políticos creen o creíamos o creemos que hay una posibilidad de que el pleno que es el órgano soberano del pueblo el órgano soberano del pueblo tome unas decisiones evidentemente en favor de la ciudadanía como así entendíamos nosotros evidentemente cómo no vamos a utilizar la fórmula de un pleno extraordinario y fíjense que nos hemos puesto de acuerdo un abanico absolutamente plural del ayuntamiento de Ponferrada lo que no ha conseguido él sin resultado bueno sin resultado no bueno digamos no se pretendía una el acuerdo no se pudo tomar eso está claro bueno está claro se pretendía una bajada de impuestos sin embargo el partido socialista ha hecho lo contrario una subida de impuestos usted cree que que Ponferrada estaba para subir impuestos es decir el ciudadano de Ponferrada está para ser sometido a una mayor presión fiscal en una situación de crisis como la que tenemos producto de la pandemia y producto de todo el desastre derivado del carbón etcétera etcétera usted cree que que Ponferrada puede sostener otra subida de impuestos mire de ninguna manera de ninguna manera y lo dice y lo dice un alcalde en 2013-2015 como fue mi caso en el que no se subió ni un solo impuesto que tuviera que ver con la prestación de ningún servicio fundamental a la ciudad ninguno con una crisis económica en su momento derivada de lo que sabemos que no era más ni menos que ahora pero era una crisis económica y con una situación económica de deuda financiera del ayuntamiento muy, muy, muy mucho más difícil y más compleja que está ahora el ayuntamiento de Ponferrada nosotros sabemos que teníamos 52 millones luego cuando cogí las riendas del ayuntamiento había 52 millones de euros de deuda financiera más que el presupuesto ordinario del ayuntamiento por encima del 100% y lo dejamos en 39 millones de euros de deuda financiera 13 millones de euros a pesar de mundial de ciclismo que tuvimos que hacer y a pesar del día a día y de las cuestiones que teníamos que resolver de infraestructuras de equipamientos de mantenimiento etcétera 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 de la ciudad y aún así ahorramos 13 millones de euros ahora con la bondad económica que tiene el ayuntamiento después de cuatro años del gobierno de Fernando de Merallo el que todo el mundo sabe que no hubo nada entonces como no hubo nada efectivamente era todo ahorrar todo ahorrar ahora lo recoge pagar deuda pero si pagando pero bien pagando la deuda eso si sabíamos que por el plan de ajuste del señor riesgo del 12 había que hacerlo eso era evidente pagar deuda pero aún así si no había inversiones todo ese apartado de inversiones quedaba como remanentes para el para el ayuntamiento y venga remanentes 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 dinero dinero y ahora mismo el ayuntamiento está mucho más saneado es más podría coger y pasar directamente el plan de ajuste a a una buena nueva es decir se podía pagar y cerrar el plan de ajuste en la parte económica que queda que corresponde por lo tanto en esta situación de bonanza económica de ninguna manera de ninguna manera está justificado el subir impuestos y tener una carga impositiva y de tasas a la ciudadanía de ninguna manera y ya encima si en el caso de la recogida de residuos sólidos es decir de basura se cobra dos veces ya es el acabose es el acabose es decir la incapacidad de gestión de este gobierno es tan clara es tan clara que todo lo que van a plantear y hacer por cierto incumpliendo su programa electoral que decía que iba a municipalizar esos servicios esos servicios ahora los van a sacar y para que pueda haber apuestas empresariales lo tienen que sacar con una cuantía económica superior a la que estaba a la que estaba hasta ahora por lo tanto tienen que detraer recursos detraer recursos para los servicios que van a ser más caros según su gestión lógicamente tienen que recaudar entienden que tienen que recaudar y la basura se paga dos veces en vez de bajar el IBI que estaba subsumido el recibo desde el año 2001 ahí en el IBI pues baja el IBI si hay que generar una tasa un recibo concreto de basura porque dices que Europa lo va a pedir que el que contamina paga y en un recibo concreto que no es vigente en la actualidad lo será pero de momento no lo es no lo es mintiéndonos a todos diciendo que ese recibo había que introducirlo en el ayuntamiento porque era obligado de Europa no es cierto de momento bien pues entonces si hay ese recibo baje usted el IBI en la misma proporción que es lo que nosotros llevamos a esos plenos a esos plenos extraordinarios es decir bajo usted el IBI además en contraposición con cada recibo de basura nos que parecía además progresivo social y demás nada nos han hecho caso nada nos han hecho caso ellos sabrán y responderán ante la ciudadanía de esta situación sobre la mesa el asunto de la sentencia judicial del Supremo esa sentencia dos cosas esa sentencia está ejecutada que yo me temo que no del todo y dos también hay una denuncia pública de un grupo de trabajadoras que piden un plan de igualdad al que el alcalde pues parece que se niega si si bueno fíjese es que parece lo dije antes con ocasión del tema de lo del concurso de la basura y de la limpieza viaria que parece que hay un karma un karma porque toda la gente que se acerca a la política entiendes intentando menospreciar ridiculizar insultar humillar a los anteriores a los anteriores dirigentes creo que se equivoca y a todo el que le critica bueno bien y puede ser que sí pero bueno eso lo ha dicho ya el Supremo es un vulnerador de derechos fundamentales es una persona que no entiende no entiende el juego democrático no lo entiende piensa que las cuestiones de lo público es yo soy el alcalde y yo mando y hago lo que me parece oportuno cuestión que hoy en democracia es absolutamente inaceptable es un juego de saber tender la mano de ser educado de escuchar a todo el mundo y a partir de ahí sí efectivamente usted tiene la responsabilidad de tomar la decisión pero escucha a todo el mundo sea democrata entienda el juego el fair play el fair play democrático entiéndalo no lo entiende a mi juicio no lo entiende y es una pena y es una pena bueno pues en lo que me estaba diciendo evidentemente claro que ese juego del no saber de no moverte en la educación en la lealtad institucional lleva a que efectivamente le hayan condenado primero el Tribunal Superior de Justicia Castilla y León y luego el Tribunal Supremo como vulnerador de derechos fundamentales el primer alcalde del periodo democrático de Ponferrada que es condenado por antidemócrata por anticonstitucionalista por incumplir la constitución como vulnerador de derechos fundamentales y evidentemente que dice esa sentencia que hay que dotarla a todos los grupos en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones de personal de confianza como ya lo tiene él desde el principio del mandato y lo tiene los dos grupos políticos que le apoyan en el equipo de gobierno y a los demás grupos políticos ni agua una cosa increíble en democracia bueno pues eso que dice la sentencia viene arropado a que la sentencia el auto de la sentencia del julio del 2020 dice claramente que aparte de que tiene que dotar en igualdad a todos los grupos políticos de personal de confianza los actos del pleno de constitución del primero el junio julio del 21 más luego el recurso de reposición que interpusimos en septiembre que también lo llevó a otro pleno para denegarlo ambas denegaciones son nulas de pleno derecho por lo tanto si son nulas de pleno derecho los trabajadores que han estado emprestando esa esa categoría esa silueta esa figura de personal de confianza el pleno del 19 no del 21 si si del 19 la trija del 21 pues si si los plenos del 19 que fueron los de constitución del gobierno han sido anulados con nulidad radical nulidad de pleno derecho por esa sentencia por lo tanto esas personas que han estado en esa prestación de servicio no tenían título habilitante para cobrar esos sueldos le suena eso de que no tienes sueldos de que no puedes cobrar los sueldos que hay que devolver el dinero se acuerdan de eso bueno pues esos trabajadores desde desde el 19 hasta marzo del 21 que fue cuando el pleno habilitó a todos los grupos políticos a tener personal de confianza en ese periodo de junio del 19 julio del 19 a marzo del 21 esos trabajadores se han quedado sin red fíjense que casualidad lo que este señor que estaba continuamente el señor Ramón en la oposición preguntando todos los plenos a ver cuándo se ejecutaba la sentencia para el reintegro de pagos indebidos por determinadas personas que estábamos en el ayuntamiento fíjese como el mantra le viene por lo tanto claro que estoy con usted esa sentencia está sin cumplir sin cumplir ¿habrá plan de igualdad en el ayuntamiento? pues tendrá que haberlo tendrá que haberlo primero porque es obligatorio y sobre todo es obligatorio si quieres realizar una relación de puestos de trabajo nosotros en época de gobierno también tuvimos la necesidad entendíamos nosotros de tener una relación de puestos de trabajo y dentro de la relación de puestos de trabajo estaba contemplado un plan un plan de igualdad para poder llevar y sacar adelante la relación de puestos de trabajo nosotros no pudimos rematar ese tema porque se acabó el mandato el mandato político no pudimos tener ya más consideraciones si no lo hubiéramos hecho y hubiéramos hecho la relación de puestos de trabajo y ahora resulta que van a hacer quieren aprobar una relación de puestos de trabajo el concejal del ramo y resulta que no tienen plan de igualdad pero no solamente es que no tienen plan de igualdad es que por la misma prestación de servicio ese área de bienestar social cobra menos está feminizado fundamentalmente hay alguna persona de género masculino también en ese servicio pero fundamentalmente son mujeres cobran menos que otros servicios del ayuntamiento por las mismas horas por la misma prestación laboral eso no puede ser y de alguna manera tienen que ponerle coto pero fíjense que ya se ha referido el alcalde que si esto es un tema otro tema cuando no hay algo que no le gusta siempre es que es de atrás de lo que no resolvieron los demás y tal pero bien y ahora está usted lleva dos años y medio y usted como lo resuelve es que usted ha sido denunciado ante inspección de trabajo usted ha sido denunciado el ayuntamiento el equipo de gobierno por incumplir el no tener los sueldos equiparados en un área fundamentalmente feminizada y no tener un plan de igualdad es que es usted y tiene que hacerlo obligatoriamente y por qué en el 2022 a la puerta del 2022 en el 2021 no voy a adelantarme ya los acontecimientos por qué en el 2021 el ayuntamiento de Ponferrada no tiene una RPT pues para tener usted su gobierno el gobierno que presidió no pudo luego vinieron otros cuatro años ahora lleva dos del del mandato de Olegario Ramón pero es que antes bueno y antes de nosotros efectivamente ¿por qué? que le dice su experiencia en poco tiempo porque seguro que hay muchas más cosas ¿por qué? mire la RPT precisa de una condición elemental que es ser muy generoso y muy dialogante con todos los servicios y ser capaces de equilibrar esas áreas del ayuntamiento de Ponferrada y tienes que tener mucho fair play mucha mano izquierda y mucho diálogo y claro eso obliga a mucho tiempo falta fair play en la clase política de sí claro que falta claro que falta eso se lo digo yo yo lo noto todos los días falta fair play no me contestó al cuatripartito ¿existe o no existe? bueno evidentemente si en las decisiones relevantes importantes que hay en este ayuntamiento un partido político que incluso para el tema en concreto de esos dos plenos extraordinarios había hecho una manifestación en contra de esa tasa una manifestación y había dicho que si gobernase ese tema evidentemente desaparecería y que no existiría ese recibo pues efectivamente ha dicho lo contrario ha caído en tautología que se dice por lo tanto sabrá por qué porque tiene más cercanía más diálogo ahora con el equipo de gobierno el señor Carballo lleva muchos años en política tendría que saber claramente que no se puede ir contra sus propios actos bueno sí se puede sí se puede él estuvo el primero en la pancarta pidiendo la no subida de impuestos y luego votó a favor de esa subida de impuestos o sea que sí se puede ir en contra de sus propios actos sí se puede no quiero quedar sin tiempo para hablar de si hubiera adelanto electoral parece que todo el mundo opinamos que va a haber adelanto electoral en la comunidad autónoma y la posibilidad de que use bueno pues concurra esas elecciones con algún pacto se me ocurre UPL bueno nosotros ya nos presentamos a la comunidad autónoma en el año 2019 y nos presentamos como partido político en solitario bueno de momento no sabemos nada aunque el rumrum político parece que augura que en los primeros inicios del 22 pueda haber un conclave electoral a nosotros desde luego nos pilla armados y de momento tenemos una intención si así se produce de seguir activando lo que en 2019 planteamos luego evidentemente acudir en solitario es podemos estudiar es muy complicado en todo caso podemos estudiar opciones podemos estudiar opciones fíjense los otros ámbitos de este país y la moda ahora que está empezando a surgir sobre las identidades locales y estas organizaciones políticas de identidades locales que parece que van a tener una esperanza una esperanza de tener mayor apoyo de ciudadano debido al desencanto un poco de los partidos de carácter general o los partidos históricos eso de la España vaciada no es como los partidos políticos que otras veces se han puesto sobre la mesa si hubiera un partido político que englobara a todos los autónomos de España sacaría no sé cuántos no sé cuántos diputados también puede ser que tenga usted razón en esa comparación aunque claro no es lo mismo porque la capacidad política de los autónomos autónomos se dedican a otras cosas que se puedan unir y de hecho tener una capacidad política yo lo entiendo que es mal difícil o los hosteleros o no sé qué todo se habla no todo se habla no sé yo creo que más más bien podríamos estar hablando de organizaciones políticas que podrían llegar a entendimientos a intentar que no se pierdan en las leyes electorales que recortan y saben que eso quedan todo como residuos pues intentar buscar acuerdos entre organizaciones políticas para tener una idea fuerte o un digamos un llamamiento potente que pudiera estar no digo a la altura de los grandes partidos históricos pero cerca para poder tener un apoyo electoral importante y para que no quede penalizado por la ley la ley electoral penaliza esos votos que se pierden que no van a ningún lado pero sí que me gustaría hablar de primero de infraestructuras y luego segundo de una cuestión que creo que puede ser muy importante para Ponforrada que es la revisión del plan general de ordenación urbana aquí hay dos infraestructuras la Ponforrada la espina y la conexión con Galicia con Portugal básicas igual que podríamos hablar del corredor atlántico que también sería básico para el transporte de mercancías el León Ponferrada una renovación absoluta de la línea todo eso ahora mismo ha quedado en papel mojado ¿qué hay que hacer para recuperar toda esa historia? Bueno los que llevamos ya tantos años intentando introducir en el discurso político y ser beligerantes en el discurso político sobre las infraestructuras como una posibilidad de desarrollo territorial no es más que remontarse a los años a los siglos en los que el imperio romano fue capaz de dominar una parte importante del planeta ¿cómo lo hizo? a través de dominar las infraestructuras de comunicación está claro que el ser humano tiene posibilidades de desarrollo y se expande y tiene relaciones comerciales y puede tener relaciones de todo tipo sociales económicas etcétera con otros territorios si tiene buenas comunicaciones es que eso es de cajón es que los romanos hace 21 siglos ya se dedicaban a ello bueno pues nosotros que hemos sido siempre muy reivindicativos en cuanto a que las infraestructuras de comunicación primero por carretera son vitales nosotros tenemos una conexión con la meseta más o menos resuelta pero no la tenemos con el noroeste con el noroeste español tenemos solamente una vía que es por el monte por ahí por la zona de Piedra Fita hacia Lugo Coruña pero todo el corredor que bascula hacia áreas importantísimas del transporte portuario como es Vigo o como es Leixóes o el puerto de Porto eso nosotros tenemos un gran déficit de comunicación que se puede resolver en parte con la A76 que se deberá resolver con la conexión con la autovía de Benavente a Vigo de Orense Vigo que esa puede ser a través de comunicación a través de Galicia por la autovía 76 cuando se ejecute hasta La Rúa y de La Rúa a La Gudiña y también puede ser posible con una comunicación por el Valle Sur nosotros ya la hemos planteado por la zona sur del municipio de Ponferrada hacia Puebla de Sanabéa mediante una infraestructura cara de túnel pero que es posible de túneles bastante más kilométricos en todo el mundo es una cuestión de voluntad y de dando los recursos unos pueden pensar que es una folie o que es una cosa a medio plazo pero existe y puede ser posible y luego están las infraestructuras del transporte ferroviario que ahora mismo son vitales nosotros nos hemos quedado fuera del AVE pero tenemos que engancharnos al corredor atlántico para poder tener algunas comunicaciones ferroviarias también para personas el vierzo el vierzo perdió el vierzo perdió la batalla del AVE si pierde señor Folguera la batalla del corredor atlántico que está yo creo no sé si a quien compartirá conmigo yo creo que sí porque antes lo dijo a punto de perderla el desastre sería ya para generaciones manifiesto quedaríamos si eso se produce yo vamos desde luego por nuestra parte seguiremos con la beligerancia en la medida de lo que son nuestras posibilidades para reivindicarlo si no nos pasará que el vierzo capital agudiña acabaremos con ese titular el vierzo capital agudiña nosotros no vamos a estar porque eso ocurra desde luego vamos a seguir siendo beligerantes y también digo una cosa el corredor atlántico es la última oportunidad de estar conectado a la red de comunicaciones de alta capacidad que nos permitan desarrollarnos esa es una partida que no se puede perder de ninguna manera de ninguna manera yo sé lo que pasa y sé lo que está hablando y sé lo que es la conexión Olmedo y sé lo que es la salida desde Lisboa y también la salida desde Oporto y esta posibilidad de ir vía Zamora o sea vía Zamora vía Valladolid vía Olmedo lo sé lo sé pero nosotros ese tema tenemos que desde luego sin detrimento de otras opciones nosotros tenemos que reivindicarla al máximo porque si no de qué sirve decir que vamos a tener una playa de vías en la placa de 750 metros para que son para los hibertrenes para los trenes locales para jugar desde el desde el museo del ferrocarril hasta la placa ver cómo funciona la placa y volver o cómo es eso si tenemos una idea de que se puede colocar una playa de vías de 750 metros que es para grandes convoyes que por lo tanto estamos hablando de trenes de alta capacidad y por lo tanto de un corredor evidentemente tiene que estar inserto dentro de esa infraestructura si no cómo vamos a tener una playa de vías de 750 metros si no tenemos vía si no resolvemos el problema del manzanal antes de que se nos vaya el tiempo el plan general de la educación urbana que si no bien bueno el plan general ya fue una reivindicación de nuestro grupo político en la campaña electoral el plan general se ha devenido obsoleto se ha incumplido es decir un plan del 2006 que pretendía triplicar el ámbito urbano de la ciudad en momentos de crisis en momentos de falta de desarrollo económico evidentemente es imposible que se vaya a triplicar el espacio urbano de la ciudad y eso mediante bolsas en expectativa de desarrollo ha generado muchos sectores de suelo sin desarrollar que tributan como urbanos pagan como urbanos en cambio en expectativa de desarrollo urbanístico son rústicos por lo tanto eso hay que darle una vuelta ahora ya las sentencias del constitucional del año 18 con efectos retroactivos 17 etc ya esos sectores tributan como lo que son como rústicos pero han generado un grave problema a la ciudadanía de Ponferrada en su momento y aparte es que la ciudad necesita verse envuelta dentro de una posibilidad de desarrollo real desde el ámbito urbano y eso no solo lo puede generar una revisión del plan general que sea mucho más realista que sea mucho más acorde a las necesidades que sea más verde que sea más racional y que cuide más el corazón del corazón urbano y que de alguna manera tenga las expectativas de desarrollo controladas y de alguna manera con apuestas de futuro de las que son ahora que es de la modernidad de ahora que es la sostenibilidad y las cuestiones ambientales se nos ha acabado el tiempo compañeros gracias Samuel Floral por estar esta noche con nosotros gracias Manuel buenas noches gracias Joaquín placer y a ustedes invitarles a que conozcan al nuevo protagonista de la tertulia dentro de siete días el próximo lunes está entonces conozcan al nuevo